¿Sabías que en Nueva York hay un museo conocido como El Met? ¿Dónde podrás encontrar más de 2 millones de obras de arte que abarcan 5 mil años de historia? Acompáñanos a conocer más sobre este fascinante lugar. El Museo Metropolitano de Arte es uno de los más destacados e históricos recintos artísticos de América. Es conocido como El Met y está situado en el distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Este museo fue inaugurado en el año 1870 por un grupo de artistas y filantropos que deseaban una institución que rivalizara con los museos de Europa. Aunque su edificio actual data de 1880. Hoy en día se encuentran en él gran variedad de piezas resguardadas, entre las que se pueden ver arte egipcio, griego y romano. Así como arte medieval, decoraciones europeas, gran variedad de pinturas y esculturas y hasta instrumentos musicales. A continuación te presentamos algunas de sus colecciones más famosas. El museo posee más de 39 galerías de arte antiguo de Egipto. Esta área contiene por ejemplo varias salas repletas de relieves tallados y fragmentos de las pirámides. Así como sarcófagos con momias. Además se encuentra aquí la tumba de Pernef, un alto funcionario del imperio antiguo. El Met cuenta también con 27 galerías dedicadas a la antigüedad clásica. En la que se exhiben principalmente torsos de esculturas griegas, figuras de los dioses griegos y romanos. Y personajes históricos hechos de mármol. Como la impresionante estatua de Hércules. También se exhiben obras maestras del renacimiento y el barroco. Como las pinturas del maestro italiano Ituccio, de Rembrandt y de Caravaggio. De quien por cierto se encuentra una de sus últimas pinturas. La negación de San Pedro. También hay otros tesoros de artistas españoles. Como la vista de Toledo de El Greco. Dentro de El Met se encuentra una enorme colección de arte de Estados Unidos. Incluyendo elegantes vasijas de plata del artista Paul Revere. O retratos de la época colonial. Así como el cuadro monumental George Washington cruzando el Delaware. Su colección incluye objetos de la Edad Media. Donde se pueden encontrar caballeros con armaduras, espadas y sables de oro. Además de piedras preciosas y escudos multicolores. Entre ellas se destaca la armadura de George Clifford. Exitoso caballero de la reina Isabel I. Un área llamativa y espectacular del museo es la terraza de la azotea. Que expone esculturas e instalaciones de artistas actuales y del siglo XX. Ofreciendo la hermosa vista de la ciudad y de Central Park. Y a ti, ¿te gustaría saber más sobre este increíble lugar? Haznoslo saber en los comentarios. ¡Gracias!